Con ella, sus compañeros de armas reconocían a... Mitos al descubierto, una serie de investigación del Instituto CEU de Estudios Históricos, dirigida por los profesores Alfonso Bullón de Mendoza y Luis Tobores, realizada con motivo del 75 aniversario del comienzo de la Guerra Civil Española. El 19 de mayo de 1939 se celebró en Madrid un gran desfile militar presidido por el generalísimo Francisco Franco para celebrar la victoria de los nacionales en la Guerra Civil que acababa de concluir. Durante el mismo, el bilaureado general Varela prendió en el pecho del caudillo la Cruz Laureada de San Fernando, de la Guerra Civil Española, máxima condecoración al valor del ejército español. Con ella, sus compañeros de armas reconocían a Franco como artífice de la victoria. Mucho tiempo había pasado desde que, en un pequeño aeropuerto militar cercano a Salamanca, los generales sublevados habían decidido que Franco fuese el máximo responsable militar de la guerra, su generalísimo. Franco, jefe del gobierno del Estado Pero, ¿cómo y por qué fue elegido Franco, generalísimo del bando rebelde? ¿Por qué fue elegido él y no cualquiera de los otros generales sublevados? ¿Cómo logró pasar de ser el jefe militar a ser el único e indiscutible caudillo de la España nacional durante casi 40 años? Hoy día, muchos españoles hablan de Franco, pero casi ninguno sabe cómo logró acceder al poder y gobernar entre 1936 y 1975. La muerte inesperada de Sanjurjo en accidente de aviación, cuando regresaba de Portugal el 20 de julio de 1936, dejó sin jefe a los sublevados, lo que provocó la creación de un embrión de gobierno, la Junta Nacional de Defensa, presidida por el anciano general Cabanellas, para hacerse cargo de la dirección de la guerra. A finales del verano de 1936, los sublevados sabían que con un mando colegiado se perdía la guerra, mientras que con un mando único lograrían la victoria. Necesitaban un general en jefe que dirigiese y ganase la guerra. Muerto Sanjurjo, los nombres que se barajaban para dirigir el bando nacional, eran los de los generales de división Cabanellas, Queipo de Llano y Franco, y el del general de brigada Emilio Mola, el director y planificador del fracasado golpe. Pero Cabanellas era un anciano y además masono. Queipo estaba muy desprestigiado, mientras que Mola era solo general de brigada. En Franco confluían todos los factores para convertirse en el jefe de los sublevados. Liderazgo, edad, prestigio entre sus compañeros de armas y capacidad militar. Además era el jefe incuestionable del ejército de África, la única unidad militar con capacidad para lograr la victoria. A todo esto se suma que había logrado un compromiso con las autoridades nativas marroquíes, que garantizaba la paz en el protectorado y miles de reclutas para la causa nacionalista. Franco logra el apoyo de la Alemania de Hitler. La Alemania nazi era a mediados de 1936 un referente económico, militar y político para toda la Europa nacionalista. Hitler había logrado sacar a Alemania en menos de tres años de la más terrible depresión económica de la historia, el crack del 29, y convertirla en una gran potencia por delante de Francia y Rusia. El tercer Reich parecía llamado a convertirse en la primera potencia mundial, demostrando la superioridad del nacionalsocialismo sobre las caducas democracias y el comunismo estalinista. El régimen hilderiano tenía, al comienzo de la guerra civil española, una información muy exacta sobre las capacidades militares de casi todos los ejércitos europeos de la época. Su estado mayor había evaluado al ejército español y tenía datos precisos sobre sus generales y jefes más destacados. Nada más producirse el golpe militar del 18 de julio de 1936, el jefe del partido nazi en Tetuán, Langenheim, envió un telegrama a Göring, explicándole que el mando de la zona rebelde era, en la práctica, un directorio encabezado por Mola, Caipo de Llano y Franco, siendo este último el más importante. Adolf Hitler se encontraba el 25 de julio de 1936, en el pueblo de Beirut, asistiendo a un concierto de Wagner. Durante la representación de la Valkiria, el jefe de ayudantes de Hitler se vio obligado a interrumpir al Führer. Rudolf Hess tenía urgencia de hablar con él. Habían llegado noticias importantes de España. Varios miembros del partido nazi del Marruecos español se habían presentado en Berlín importando una carta de Franco para el Führer y necesitaban verle con urgencia. Esa misma noche, sobre las 10, Hitler recibió a los nazis alemanes de Marruecos, enviados por Franco, que fueron conducidos por el general S.A. Wilhelm Brückner, hasta un pequeño albergue de la localidad, para garantizar la privacidad de la reunión. Langenheim, como jefe local del partido nazi en Marruecos, entregó una carta de Franco al Führer, escrita en español. El otro delegado de Franco, Bernhard, tomó la palabra para traducir al Führer la carta del general. A la carta le acompañaba un pequeño croquis de la situación de España el 23 de julio. A Hitler no le pareció nada buena la situación de los sublevados, por lo que se mostró inicialmente poco partidario de darle su apoyo. Al fin y al cabo, el golpe de estado de los militares había sido un claro fracaso. Pero Bernhard salió en defensa de Franco y de los militares sublevados. Explicó al Führer cómo podrían pagar los sublevados las armas y ayuda que recibiesen, e informó de la actitud de la Italia fascista a favor de Mola. Hitler se olvidó de sus compromisos sociales, una gran cena de gala con la Florinata del Tercer Reich, en la cercana Villa Banfried, para tomar la decisión de dar su apoyo a un general español al que no conocía. Allí mismo decidió que la ayuda de la Alemania nazi a los nacionales se canalizaría a través de una sola persona, Franco. Sin saberlo, acababa de dar al futuro caudillo una de las bazas más importantes que le servirían poco después para establecer su indiscutible liderazgo entre los generales y grupos políticos de la España nacional. Muy pronto la Italia de Mussolini iba a hacer llegar su ayuda al bando nacional a través del Mediterráneo, primero en Marruecos y luego en los puertos y aeropuertos de Andalucía. Todo parecía confluir para que Franco se convirtiese en el jefe único del bando rebelde. Franco era el mejor y casi único candidato posible. Franco es elegido generalísimo del bando nacional. Los militares rebeldes estaban convencidos de la necesidad de tener un mando único. La idea de proponer la candidatura de Franco como generalísimo de las tropas nacionales partió del general monárquico Alfredo Quindelán. Quindelán estaba convencido de que Franco compartía su sueño de volver a ver a Alfonso XIII en el trono de España, por lo que comenzó a proponer a Franco desde finales de agosto de 1936 como generalísimo del bando nacional. Quindelán pensaba que con Franco la victoria estaba garantizada y con ella el regreso de los Borbones al trono de España. Pero, ¿querría Franco ser ese generalísimo? Varias causas determinaban a mi juicio esta actitud de Franco. Ante todo, la modestia ingénita que regula sus actos y después el temor de que la cosa no estuviese aún madura. Un apresuramiento imprudente hiciese fracasar el propósito y provocase incluso suspicacias, agriando las cordiales relaciones que existían entre los mandos de los ejércitos. Quindelán logró convencer a Franco para que convocase una reunión en Salamanca, en el aeropuerto de San Fernando, para el 21 de septiembre de 1936. Asistieron los generales Cabanellas, Queipo de Llano, Orgaz, Gil Yuste, Mola, Saliquet, Dávila, Quindelán y el propio Franco, junto a los coroneles Montaner y Moreno Calderón. A las once y media de la mañana, los generales rebeldes se reunieron en esta caseta. La reunión duró tres horas y media, sin que en ningún momento, a pesar de la insistencia de Quindelán y del general Orgaz, se tratase el tema del mando único. Después de comer, a las cuatro de la tarde, nada más llegar, el general Quindelán volvió a plantear el tema de quién iba a ser el jefe del bando rebelde. Pero nadie parecía decidido a tratar el tema. Pero en este momento, el general Mola tomó la palabra y dijo... Es mucho más que una conversación común y corriente. Puede ser en voz alta, en susurro o en silencio. No es un llamado a lo desconocido, sino una línea directa con aquel que más te conoce. No es una muestra de debilidad, sino un acto de fe. Es un tiempo para buscar alivio, esperanza y respuestas. Es una oportunidad para alinear tu voluntad con la de Dios. Para conectarte con Él y aprender de Él cómo alcanzar tu potencial. Conversa con Dios. Él te guiará hacia una vida con mayor propósito. Nosotras te podemos ayudar a tomar el primer paso. Si eres autónomo, este software te ayudará a ahorrar dinero en impuestos y a crear facturas en dos clics. Un equipo de expertos fiscales e informáticos han estado años desarrollando y perfeccionando el software de optimización fiscal que está revolucionando el mercado. Todo empezó cuando se dieron cuenta de que las obligaciones fiscales de los autónomos son tan complicadas que les roban varias horas a la semana. Pero decidieron actuar y encontraron una fórmula única que te devuelve ese tiempo y dinero perdido. Piénsalo, más del 90% de los autónomos luchan a solas o con un gestor anticuado contra la gestión fiscal. Y es que con su sistema obsoleto cualquier fallo manual, sea suyo o de su gestor, puede acabar en sanción. Aunque el trabajo por cuenta propia ha evolucionado desde el siglo pasado, la gestión de impuestos no. Requiere tantos conocimientos y experiencia que un autónomo no puede planificar su año fiscal sin ayuda. Por eso, creamos un software de gestión fiscal fácil de usar, que evita automáticamente los errores y te ayuda a ahorrar el máximo en impuestos. Nuestros autónomos ahorran de media unos 4.000 euros al año. Te presentamos Declarando, el software revolucionario para autónomos con tecnología avanzada y aprobada por expertos fiscales que simplifica tu día a día y te aconseja para pagar menos a Hacienda. Es tan fácil como introducir los datos fiscales y generar las facturas y los modelos correctos. A nuestros usuarios les encanta la tranquilidad de presentar sus declaraciones sin esfuerzo y sin errores. Todo en un par de clics. Además, con él tendrás controladas tus finanzas. Podrás planificar lo que te toca pagar y consultar con expertos siempre que lo necesites. Olvídate de los asesores que cobran las consultas a precio de oro. Esta es la solución más rentable para los autónomos y pequeños empresarios. No dejes que el miedo a las inspecciones te impida deducir al máximo. Prueba Declarando ahora y aprovecha el registro gratuito. Toma el control de tus impuestos y no vuelvas a pagar ni un céntimo de más. ¡Suscríbete! 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 Pues yo creo tan interesante el mando único que si antes de ocho días no se ha nombrado generalísimo, yo no sigo. Yo digo, ahí queda eso y me voy. Mola había planteado la cuestión y ya resultaba inevitable tratarla. Todos los asistentes, menos cabanellas, se mostraron a favor del mando único aprobando la propuesta. Ahora solo faltaba decidir a quién se le entregaría esta responsabilidad. Se pasó a votarse enseguida el nombre de la persona que había de ser nombrado generalísimo. Y como al comenzar de moderno antiguo, los dos coroneles se recusaron como votantes por su grado. Yo, para evitar situaciones violentas y romper el hielo, pedí votar el primero. Y lo hice a favor de Franco, adhiriéndose inmediatamente a mi voto Mola, Orgad y sucesivamente los demás asistentes, salvo cabanellas, quien dijo que adversario del sistema no le correspondía votar persona para cargo que reputaba innecesario. El 21 de septiembre de 1936, Franco fue elegido generalísimo de los sublevados. El primer paso estaba dado. Ahora solo faltaba saber qué atribuciones tendría el nuevo cargo de jefe de los sublevados. Francisco Franco fue elegido jefe del Bando Nacional por varias razones. Primero fue el general que tenía realmente mayor prestigio entre los generales, no en cuanto a la simpatía personal, no en cuanto al afecto, sino por sus logros militares, por su postura nacional y cívica y por la necesidad de tener un líder fuerte, un generalísimo para dirigir todo el conjunto del ejército. Y también por sus esfuerzos durante las primeras semanas de la Guerra Civil en atraer el apoyo, sobre todo de los alemanes, pero también en parte de los italianos. Una semana después, el domingo 27 de septiembre, Nicolás Franco llegó a Cáceres desde Lisboa para hablar con su hermano. Resultaba necesario convocar una nueva reunión para que se decidiesen las atribuciones del nuevo jefe militar de los nacionales y se confirmase a Franco. Quindelán pidió a Nicolás Franco que interviniese para que su hermano convocase nuevamente a los generales rebeldes. Para presionar a su hermano Paco, Nicolás Franco habló con Yahweh, que se encontraba también en Cáceres. Quería que el jefe de la legión, el artífice del alzamiento militar en Marruecos, hablase con Franco y le convenciese a tomar el poder. El propio Yahweh relató su entrevista con Francisco Franco al político monárquico Vegas Latapie, cuando éste estaba alistado en el tercio de extranjeros. Según me dijo Yahweh, Nicolás fue a verle a su cuarto, donde reposaba. Y comenzó a tutearle de buenas a primeras, empleando el mismo diminutivo amistoso que empleaba el general Franco con él. Oye, Juanito, tú tienes gran influencia con mi hermano. Acabo de llegar de Lisboa, donde he hablado con los embajadores de Italia y Alemania y con el gobierno portugués. Todos opinan que no puede continuarlo de un ejército del norte al mando de Mola, y otro al sur, al de mi hermano. Es absolutamente necesario un mando único. Y creen que es Paco el que debe ejercerlo. Pero él no quiere... Convéncele tú. Así, requerido, el teniente coronel Yahweh, muy amigo y entusiasta entonces de Franco, se levantó de la cama para hablar inmediatamente con él. Irrumpió en su despacho y le soltó de pe a pa. Fueron sus palabras, cuanto le había dicho Nicolás, pero agregó un argumento que resultaría decisivo. Fíjate bien, mi general, es necesario que haya un mando único. En eso parece estar todo el mundo de acuerdo. Si tú te empeñas en no querer aceptarlo, entonces no tendremos más remedio que nombrar a otro. Sin darle tiempo a que respondiera, volvió a su cuarto y se metió en la cama. A los pocos minutos, Nicolás le abrazaba con lágrimas en los ojos. ¿Qué es lo que le has dicho? Pues le he dicho sencillamente que todos pensamos en él, pero que si no quiere, tendremos que nombrar a otro. Ese mismo día 27 de septiembre era liberado el Alcázar de Toledo tras un asedio de 70 días. La repercusión nacional e internacional de la liberación fue enorme. La salvación de la guarnición de el Alcázar proyectó en todo el mundo la imagen heroica que acompañaría a los nacionales hasta la Segunda Guerra Mundial y de la que la imagen y el prestigio de Franco salieron indudablemente beneficiados. Unas horas después, a la caída de la noche, Franco habló en Cáceres ante una población emocionada por la liberación de Toledo. Luego hablaron Yahweh y Millán Astray. Mañana tendremos en él a nuestro generalísimo, al jefe del Estado, que ya era tiempo que España tuviese un jefe de Estado con talento. Nuestro pueblo, nuestro ejército, guiado por Franco, está en el camino de la victoria. La España nacional acababa de saber que Franco sería el futuro líder militar del bando nacional durante la guerra. La segunda reunión de los jefes rebeldes se produjo en el aeropuerto salmantino de San Fernando el 28 de septiembre de 1936. Asistieron los generales Cabanellas, Mola, Queipo de Llano, Orgaz, Kindelán, Franco, a los que se unió el teniente coronel Yahweh. A las 12.45 se trató el tema fundamental de la reunión, el nombramiento de Franco como generalísimo del bando rebelde. Los partidarios de Franco querían proponer que el cargo de generalísimo militar llevase anexa la jefatura del Estado con objeto de reunir en una sola mano los poderes militares y políticos de la España nacional. Kindelán leyó una propuesta de decreto que llevaba preparada. La jerarquía de generalísimo llevará anexa la función de jefe del Estado mientras que dure la guerra, dependiendo del mismo con tal todas las actividades nacionales, políticas, económicas, sociales, culturales, etc. Inmediatamente Queipo de Llano se opuso al nombramiento de Franco como jefe del Estado, al igual que Mola. Ambos eran partidarios de nombrarle únicamente generalísimo de los ejércitos. Pero Cabanellas, hundido, aceptada la propuesta, sabía que el poder se le había ido de las manos. Tras una fuerte discusión, los partidarios de Franco se terminaron imponiendo. El 29 de septiembre, de madrugada, Cabanellas, como presidente de la Junta Nacional de Defensa, firmó el decreto por el que se nombraba a Franco jefe del gobierno del Estado español. Franco quedaba con mayores poderes en aquellos momentos de hegemonía de los totalitarismos, con más poderes que podía tener Mussolini, Hitler o cualquier otro jefe de Estado de un paralelismo contemporáneo, y quedó sentenciado, quedó hecho así. Se llevó a la inserción en el boletín oficial del Estado como jefe del gobierno del Estado sin limitaciones de ningún tipo. El 1 de octubre, Franco tomó posesión de la jefatura de gobierno del Estado mientras durase la guerra, asumiendo todos los poderes de la España nacional. Era investido generalísimo, general en jefe de los ejércitos de operaciones de tierra, mar y aire. Formalmente, era el nuevo y único jefe del Estado campamental creado por los militares sublevados, siendo su cargo legitimado por el único poder efectivo existente en la España nacional, el ejército. Acababa de ser investido con los poderes de un dictador. Señor jefe del gobierno del Estado español, con profunda emoción, por la solemnidad de este momento, en nombre de esta junta que represento, os entrego los poderes de que ella estaba revestida. El día 2 de octubre de 1936, nacía el Boletín Oficial del Estado y se creaba la Junta Técnica del Estado, germen del primer gobierno de la España nacional. En su primer número, aparecía el nombramiento de Francisco Franco como generalísimo del bando nacional. La esencia del poder político en la España nacional. Los militares, a comienzos de 1937, habían demostrado que eran capaces de organizar la España nacional. En la España de Franco no se pasaba hambre y todo empezaba a funcionar de forma razonable. Los militares habían marcado con acierto las pautas de la vida cotidiana en la zona rebelde sobre bases de religiosidad, patriotismo, austeridad y compromiso para lograr la victoria. La Junta Técnica normalizó la vida en retaguardia y transmitió seguridad y confianza en la victoria a su población, lo que iba a resultar básico para el logro de la victoria final. El bando nacional tuvo siempre una indudable moral de victoria frente al espíritu de resistencia y el no pasarán, que iba a caracterizar a los partidarios del Frente Popular a lo largo de toda la guerra. El siguiente paso de Franco, una vez conseguido el poder militar, era crear una estructura política autoritaria que consolidase el poder que había obtenido de sus compañeros de armas, un poder estrictamente castrense. La España de 1936 no solo necesitaba un jefe militar que ganase la guerra, también necesitaba un jefe político, un caudillo que venciese el conflicto ideológico que enfrentaba las dos Españas. Los militares podían dirigir la guerra y organizar el Estado, pero carecían como grupo de un proyecto político que llegase al corazón y a las conciencias de la población que les era adepta. Frente a la ideología de anarquistas, socialistas y comunistas, la España nacional necesitaba un proyecto de sociedad que se opusiese al modelo utópico de los Frente Populistas. En el otoño de 1936, los viejos partidos políticos del centro-derecha y de la derecha, especialmente la conservadora CEDA, habían quedado totalmente erradicados del escenario político de la España nacional como consecuencia de la guerra. Eran tiempos de ideologías heroicas y los viejos líderes conservadores y burgueses eran incapaces de dar a la España nacional el espíritu de combate y de sacrificio que la guerra exigía. Además, para muchos españoles, los partidos políticos habían sido los culpables de la guerra, lo que les inhabilitaba. El vacío político que había provocado la guerra fue pronto ocupado en la zona rebelde por dos antipartidos minoritarios existentes desde antes del comienzo de la guerra, Falange Española de las Jons y la Comunión Tradicionalista. Su decidida acción de recluta de voluntarios para sus milicias, a las que masivamente se unieron muchos jóvenes derechistas y católicos, les convirtió en las únicas fuerzas políticas que podían disputar el poder a los militares en la España nacional. Ahí sabemos y conocemos que estaban las milicias principalmente de Falange y del Requeté. Las juventudes de la acción popular se habían diluido al inicio de la conflagración de la guerra civil y unas habían pasado al Requeté, otras habían pasado, la mayor parte de ellas, la JAP, ¿verdad?, Juventudes de Acción Popular, a engrosar las filas de las milicias falangistas. Con la guerra, las pequeñas milicias falangistas y el Requeté crecieron enormemente en muy poco tiempo, lo que no impidió que el verdadero poder de la España nacional siguiese radicando en los militares, apoyados por las masas derechistas y católicas, que veían en ellos, una vez más, la solución de los problemas de España. Requetés y falangistas, desde un principio, dieron buen resultado en el frente. Eran tropas muy motivadas que fueron adquiriendo una importante experiencia en combate a medida que avanzaba la guerra. Su ideología, en la que los valores castrenses estaban muy presentes, les convirtió en una materia prima ideal para que los militares profesionales hiciesen buen uso de sus cualidades guerreras. eran soldados de corazón, dispuestos a obedecer a sus mandos, muy motivados ideológicamente y además con ganas de combatir y de devolver a sus enemigos las penurias, humillaciones y asesinatos que habían sufrido durante los años anteriores al comienzo de la guerra. Pero sus opciones políticas estaban supeditadas a los militares y a la derecha sociológica que vestida con camisa azul o con boina roja prefería confiar en Franco y en sus generales que en los líderes genuinamente falangistas o carlistas. Ni carlistas ni falangistas, a pesar de haberse convertido en los dos partidos más importantes del bando rebelde, eran capaces de arrebatar el liderazgo a los militares apoyados en los partidarios de los antiguos partidos derechistas. En los militares, con Franco a la cabeza, radicaba el verdadero poder de la España rebelde. El ejército surgía como la única estructura tanto en lo militar como en lo político capaz de liderar la guerra y la reorganización de los territorios que iban conquistando los nacionales. En marzo de 1937, Mussolini envió a España al destacado jefe de las milicias fascistas Farinacci que propuso a Franco la creación de un partido nacional español bajo su exclusivo liderazgo. Le exhortó a la supresión de todos los partidos políticos y a la creación de una prensa nacional al tiempo que apoyándose en la clase obrera garantizase la reforma agraria, la jornada laboral de ocho horas, los sindicatos nacionales, el seguro de enfermedad y las pensiones de vejez. Para Farinacci, la nueva España debía estar regida por un partido autoritario y totalitario. En aquella reunión, Franco le dijo a Farinacci que no pensaba contar con los falanquistas ni con los carlistas para la reconstrucción de España y que tampoco le preocupaba la restauración de la monarquía. Primero tengo que crear la nación, luego decidiremos si es buena idea nombrar un rey. cuando terminó la entrevista, Farinacci no podía imaginar que unas semanas después Franco iba a seguir sus consejos casi al milímetro. El decreto de unificación, Franco jefe político y militar de la España nacional. Franco había sido elegido generalísimo por los militares sin tener en cuenta la opinión de los grupos civiles que les apoyaban. Camisas azules y boinas rojas, triple brote del único y auténtico ejército de Franco. Pero era consciente que para ganar la guerra necesitaban el apoyo ideológico y político de los partidos y grupos sociales que integraban la España nacional, así como la colaboración militar de los requetes y de las milicias falangistas. A comienzos de 1937, mientras en la España nacional se preparaba la creación de un partido único y autoritario, en la retaguardia republicana se vivía una lucha sorda por el poder entre los diferentes partidos y sindicatos que integraban el Frente Popular, lo que dificultaba enormemente su esfuerzo de guerra. Anarquistas, comunistas, catalanistas, trotskistas y socialistas se enfrentaban en su retaguardia con las armas en la mano para lograr el poder en la ya muy exhausta república. Estos sucesos eran perfectamente conocidos en la zona nacional. Franco era consciente de las tensiones existentes entre militares, falangistas y carlistas. Tensiones que aumentaban según se acercaba a la victoria. Bueno, yo me acuerdo que en San Sebastián, ya liberado San Sebastián, en el periodo que va desde la liberación del 13 de septiembre al 19 de abril del 37, que es la unificación, en ese periodo de tiempo hubieron escaramuzas entre carlistas entre carlistas y falangistas. Esas escaramuzas eran complicadas. La unidad de la España nacional podía quebrarse, igual que ocurría en la zona dominada por el Frente Popular, en una lucha interna que supondría inevitablemente la derrota de Franco y sus partidarios. A estas alturas de la guerra resultaba igual de necesario la unidad militar de mando como la unidad política. Y empieza su acción política a través de Serrano Zúñer, al que le convoca por mediación de su hermano Pablo, que era compañero de abogado del Estado, y le indica que ve un problema tremendo en la retaguardia de Franco. En la lucha entre requetés y falangistas. Y le llega a decir el caudillo, al que no conocía, va a ganar muchas batallas, pero va a perder la guerra. De ahí nace una inquietud del caudillo, que sumido en la guerra no se percataba de los problemas de la retaguardia, y le encarga a Serrano que con mi padre elaboren un decreto de unificación. Y ahí es cuando empieza la acción política de mi padre. Para lograr la victoria, pensaban los colaboradores más allegados de Franco que éste se convirtiese no sólo en jefe militar y jefe de gobierno de la España nacional, también el líder indiscutible de un nuevo movimiento político que centralizasen al estilo de Alemania, Italia o Portugal todas las voluntades de la nueva España que luchaba y que tenía que nacer de la victoria. Pensaban seguramente con razón que en 1937 la España nacional necesitaba el nacimiento de un partido único para garantizar la victoria. Ellos saben que tienen menores recursos tanto económicos como de materias primas para enfrentarse a esa España republicana que es la España rica, la España que lo tenía todo, tenía los cuatro ases de la baraja, la industria, el banco de España, la flota, el mayor número de tropas, etc. Saben que la división interna puede producir precisamente la derrota. Ellos gestionando recursos mucho menos les está llevando a la victoria. No pueden jugarse precisamente con la división interna lo que ellos ya están consiguiendo. El 22 de diciembre de 1936 Franco, generalísimo de todas las fuerzas nacionales, decretó la unificación de todas las milicias nacionales, requetes y falangistas básicamente, bajo su manto. El ejército se hacía cargo de hecho y de derecho de la dirección de todas las cuestiones relacionadas con la marcha de la guerra. El control de las milicias falangistas y carlistas a manos de los militares fue mal visto por los mandos de falange y por los de la comunión tradicionalista. El 17 de febrero de 1937 se produjo en Lisboa una reunión de mandos de falange con las autoridades de la comunión tradicionalista en que se esbozó un acuerdo provisional que decía la comunión tradicionalista y falange española de las Jons acuerdan primero no admitir intervención alguna de terceros en las relaciones entre ambas fuerzas segundo oponerse a la constitución de cualquier gobierno civil que no esté formado exclusivamente por representantes de ambos movimientos tercero ninguna de las dos fuerzas realizará alianzas o inteligencia con otras agrupaciones políticas cuarto este acuerdo subsistirá en tanto dure el diálogo entre ambos movimientos para lograr la unidad estos tanto los carlistas o tradicionalistas como los miembros de falange llevaban desde hacía meses desde hacía tiempo conversaciones para unificar en una sola y solidaria acción política la necesidad de unidad dentro de las necesidades de dar un sentido político dentro de la guerra civil y a la acción paralela política dentro del nuevo de la conformación del nuevo estado la necesidad de que se unificaran para una misma una conducción política en el futuro estado que nacería en el del final de la guerra de la guerra civil hacía necesaria una unificación de las milicias del requeté del carlismo del tradicionalismo y de falange española la estructura de cómo llevar a cabo esa unificación había se había estado desarrollando con acercamientos disensiones acuerdos razonables dentro de los responsables de las milicias de falange por una parte Manuel Edilla el jefe occidental de falange y por otra parte de Rodezno o de otros responsables del tradicionalismo del carlismo pero no se había plasmado todavía ninguna de ellas pero la realidad era que a ambos movimientos políticos les preocupaba más combatir ganar la guerra que las disputas de retaguardia una actitud que favorecía la decisión de tomar el poder por parte de Franco y sus colaboradores a principios de 1937 Franco comunicó al jefe nacional provisional de falange española de las Jons Manuel Edilla la necesidad de la promulgación de un decreto de unificación de las fuerzas políticas de la España nacional que terminase con las rencillas y pugna por el poder entre las diferentes ideologías de la zona rebelde en aquellos momentos lo principal era ganar la guerra Edilla una figura de segunda fila dentro del falangismo no manifestó inicialmente ninguna resistencia a los planes del cuartel general del generalísimo Edilla declaró el 6 de enero de 1937 a Arriba España la tendencia a la formación de una fuerza única es innegable creemos que esto se producirá al asimilar falange española aquellos puntos del tradicionalismo que sean compatibles con las necesidades del momento cuando Franco le habló de la unificación Edilla pensó que sería la falange el partido que absorbería ideológica y organizativamente al resto de la España nacional los falangistas no pensaban en unirse con los carlistas sino en absorberlos a cambio de algunas concesiones ideológicas aceptar la monarquía tradicional y de darles algunos pocos cargos en el nuevo partido único sin ser plenamente consciente de lo que hacía Edilla se prestó a colaborar con los planes de unificación política que se preparaba en Salamanca sin atisbar que en los mismos se contemplaba la desaparición formal de la falange por su parte el jefe carlista Falconde sí se opuso abiertamente a la unificación pero se le ofreció elegir entre un consejo de guerra o el destierro teniendo que marchar a Portugal Falconde sí comprendió que el decreto de unificación era la muerte en vida de la comunión tradicionalista y es que el carlismo había recibido de la segunda república que era enemiga suya toda clase de heridas multas prisiones clausuras en fin de todo pero eran heridas parciales a sus dirigentes o sus miembros pero no eran heridas vitales a sus órganos vitales la comunión transministra como ente jurídico siguió viviendo hasta que empezó la guerra la república no atentó contra la comunión tradicionalista atentó contra afiliados a la madurez tradicionalista a los cuales les llevaba debajo del agua con multas con cárceles con historias pero la entidad filosóficamente no fue atacada por en cambio llega a Franco y Franco le infiere una herida mortal de necesidad que es que la disuelve en el decreto de la unificación queda disuelta la comunión tradicionalista bueno entonces se queda disuelta la comunión internacionalista entonces usted le hace un daño metafísico al ser no a los accidentes de los afiliados sino al ser y claro eso fue gordísimo verdad eso fue gordísimo el decreto el decreto de unificación 19 de abril de 1937 el final de este proceso de concentración político y militar en manos de Franco y de sus partidarios fue el decreto de unificación del 19 de abril de 1937 la España la España nacional tenía que dotarse de una identidad ideología y proyecto político que no podía ser heredero de la caduca España de Alfonso XIII comenzó así un proceso de fascistización en sus aspectos más visibles aunque no en su verdadera esencia el poder siguió en manos de la derecha aunque ahora adoptando claros aires autoritarios la España de Franco adoptó el saludo romano brazo en alto pero no el extremista programa social de la falange Franco con apoyo de su cuñado Serrano Suñer y de los más decididos partidarios del generalísimo prepararon en Salamanca la unificación Serrano Suñer tenía en la cabeza cómo debía ser ese modelo de partido único él es el cuñado del general Franco también había sido amigo personal de José Antonio Primo de Rivera tenía un enlace desde luego con los segmentos del partido mayoritario de la derecha de la CEDA en la cual él había sido diputado por la CEDA por Zaragoza por lo tanto Ramón Serrano Suñer él tiene la imagen cómo debe ser un partido único que responda un poco a esos intereses de una derecha autoritaria bastante tradicional y católica pero con una estética muy del estilo moderno de tipo fascista que se estaba desarrollando en aquella época en el continente europeo habla mi padre con Edilla Ramón Serrano Suñer habla con el conde de Rodezno tradicionalista y cuando llegan a un entendimiento sacan el decreto Serrano prepara el decreto de unificación y le pide incluso ayuda a mi padre para que le den nombre a ese decreto a esa organización y de ahí sale Falange Española tradicionalista y de las Jons en donde estaba todo el tema de Falange de las Jons y el tradicionalismo convencen a los tradicionalistas que como va en el centro acepten el nombre acepten el nombre y entonces Edilla convoca un consejo nacional de la Falange y eso es el 16 de marzo del 36 para hablar del tema que ya ha tratado con Serrano y que iba a salir en el decreto de unificación hay una rebelión de los jabalís de la Falange como es Aznar como Sancho Dávila en fin una serie de ellos pero Edilla tira para adelante y se promulga el decreto de unificación que si no recuerdo mal es el 19 de abril de 1937 y aparece en el balcón del Palacio del Obispado donde vivía Franco junto a Franco Edilla aclamado por el pueblo en Salamanca Edilla salió al balcón en Salamanca junto al nuevo caudillo revalidando con su presencia el agatamiento de la Falange a la unificación política ordenada por Franco y por sus más estrechos colaboradores aquel día se dieron los primeros pasos para constituir un estado con aires totalitarios en España nacía Falange Española tradicionalista y de las Gons nacía por decreto ley el partido único que iba a estructurar política y socialmente la España nacional nacía un movimiento político del que Franco se iba a convertir en caudillo y con el que se pretendía amalgamar las dos ideologías más importantes de la España nacional falarquismo y tradicionalismo junto con el resto de valores que formaban el ideario de los sublevados el 18 de julio de 1936 con el objetivo de formar un único movimiento político no fue una cosa absolutamente indispensable hubiera sido posible mantener por ejemplo los dos partidos de Falange y también la comunidad como partidos separados y esto no habría probablemente intercedido mucho en la conducta de la guerra pero Franco sí que había adoptado el modelo de Estado de partido único y por eso fue un paso lógico dentro de este concepto de Estado que él había adoptado hace solamente algunos meses Resistencia en la retaguardia rebelde al decreto de unificación Ninguno de los dos grandes partidos de la zona rebelde a pesar de contar con importantes milicias hicieron algo para impedir que el decreto de unificación promulgado por Franco se convirtiese en realidad las unidades de milicias falangistas que estaban en el frente sopesaron la posibilidad tras hablar con los jefes militares de los tercios de Requetés de abandonar el frente y marchar sobre Salamanca pero prefirieron seguir luchando contra los rojos antes de convertir la retaguardia nacional en el campo de batalla de una nueva guerra civil el decreto de unificación había triunfado algunos sectores del carlismo intentaron oponerse al decreto de unificación pero el conde de Rodezno y los carlistas navarros forzaron que los tradicionalistas aceptasen la unificación por considerarla necesaria para ganar la guerra Franco y sus colaboradores controlaban el ejército lo que era tanto como decir que tenían en sus manos el verdadero poder nadie en la España nacional quería provocar una guerra civil entre milicias y ejército que llevaría ineludiblemente a la derrota los tercios de Requetés y las banderas de Falange que combatían en el frente no se movieron en cuanto a la unificación de los dos partidos Falange y Requetés se puede decir que el jefe en funciones de la Falange Manuel Edilia sí que era partidario pero según sus condiciones es decir que en las semanas anteriores los directores tanto del carlismo como del Falange se habían dado cuenta de que sería necesario tener alguna clase de organización única en cuanto a partido político en la zona nacional alguna clase de unión de fuerzas pero ¿cómo lograr eso? naturalmente todos querían hacerlo desde su propio punto de vista entonces con respecto a Edilia creía que sí pero con una función más o menos autónoma para el mando de Falange y no meramente según las directrices de Franco de ninguna manera no les gustó de ninguna manera otra cosa es que se aguantaran porque estaba en el ánimo de todo el mundo que primero que nada había que ganar la guerra segundo que además de que sinceramente tenían que aplicarse a ganar la guerra dejando cualquier otra cuestión aparcada es que también no se podían oponer porque cualquier oposición que hubiera habido hubiera pasado inmediatamente a un consejo de guerra y hubiéramos visto es decir que amotinarse contra la unificación era comparecer en un consejo de guerra fulminante que podía acabar con un fusilamiento como estuvo a punto de pasar con Edilla y con todos los de Salamanca del paquete ese de Salamanca porque claro por parte de Falange también hubo sus resistencias a la unificación dijeron pero ¿quién es Franco para disolverlo? Edilla y todo eso y dijeron no, no yo soy el jefe nacional de Falange y a mí no me disuelve más que la Junta Suprema de Falange Española de Arasos aunque ese señor le hizo frente y le hizo frente y por poco lo fusila los falangistas inicialmente pensaron que el decreto de unificación les entregaba el poder pregonaban a pleno pulmón por Salamanca Franco es el hoy nosotros somos el mañana recordaba a Dionisio Ridruejo no resistió nadie ni Edilla y sus amigos ni los triunvidos ni las duras milicias castellanas ni los agresivos andaluces ni los gallegos innumerables el espíritu de la guerra era absorbente y ahora lo veíamos neutralizante aunque la palabra suene a paradoja se luchaba por vencer ¿para qué más? con la unificación de Falange Española tradicionalista de las Jons desaparece naturalmente la idea de un proceso revolucionario deseado y querido por parte de los falangistas se diluye también el tradicionalismo y el carlismo y lo que surge es el franquismo puro en este sentido en este aspecto no Fede y de las Jons se puede decir como que es un partido fascistizado pero no era y por lo tanto es un partido en donde triunfa en sí un concepto de la derecha fascistizada en aquellos tiempos es española Fede y de las Jons no es un partido desde luego fascista aunque había muchos elementos que sí se declararon fascistas dentro de Falange Española Nace Fede de las Jons cuando empezó a estructurarse el nuevo partido único los falangistas vieron como las cosas discurrían de una manera distinta a lo que sus líderes esperaban Mi padre lo que pretendía al nombrar al nombrar al darle el nombre de Caudillo es que no era una militarada el levantamiento que no era un alzamiento militar era un alzamiento con un contenido nacional político y no solo militar sino que el alzamiento el alzamiento del 18 de julio el que inicia Francisco Franco bueno con general Mola pero vamos que en Caudillo que encabeza Franco es un levantamiento contra la forma de proceder de un gobierno de los crímenes que que estaban cometiendo de las tropelías y de la introducción del comunismo en la España católica con unas tradiciones y con unos principios y por eso de ahí viene el nombre que sugirió de Caudillo Franco se convirtió en el Caudillo indiscutible del bando nacional la mayor parte de los falangistas se sumaron abiertamente al nuevo partido único al igual que una parte del carlismo aunque algunos falangistas al ver que las cosas no marchaban por donde ellos habían supuesto intentaron resistir pero ya era tarde fueron detenidas por oponerse al decreto de unificación mil quinientas veintiuna personas mayoritariamente falangistas de las que doscientas ochenta y ocho fueron condenadas a penas de cárcel entre ellas cuarenta y nueve a cadena perpetua por su oposición a la unificación aunque con el paso del tiempo fueron amnistiadas en cuanto al decreto de unificación de los partidos la inmensa mayoría de los falangistas sí que aceptaron los resultados de esta unificación no siempre con la mejor voluntad pero no disponiendo de una alternativa muy práctica en cuanto a una oposición activa había muy poca había algo algo aproximadamente dos centenares de falangistas fueron detenidos por actitudes de rebeldía ninguno fue fusilado y casi todos fueron puestos más tarde en la libertad después de poco tiempo el que sufrió más fue el propio Manuel Edilia que no se rebeló pero que no aceptó el puesto inferior en el partido que le asignó Franco Franco había sido dispuesto a dar Edilia entonces una cierta categoría dentro del partido pero en un nivel bastante inferior no como ningún jefe y Edilia se había sentido algo ultrajado por esto y no aceptó el cargo que fue tomado por Franco como acto de rebelión de rebelión militar y fue necesario entonces según parece la intervención de Serrano de serrano para evitar el fusilamiento de Edilia y su confinamiento pero en condiciones bastante duras por varios años y luego más tarde después de la guerra mundial también estuvo puesto en libertad el 22 de junio de 1937 FED de las Jons abría las puertas a sus nuevos afiliados los jefes y oficiales del ejército los farangistas y miembros de la comunión tradicionalista fueron obligados a alistarse por orden gubernativa nació un partido nuevo totalitario y único que aspiraba a organizar la vida política del España nacional mientras tanto en el frente las tropas nacionales iban de victoria en victoria y Franco construía una estructura política que le permitiría seguir en el poder hasta 1975 El régimen de Franco nació como un estado autoritario que nunca aspiró a ser totalitario pues falange española tradicionalista de las Jons nunca quiso ni pudo apropiarse y sustituir al aparato del estado Fue un instrumento en manos de Franco y del sistema atípico surgido de la guerra El aparato del estado siempre fue más fuerte que el partido único Franco logró conservar el poder hasta el mismo día de su muerte Música Música Gracias por ver el video. 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 Requetés, a morir por Dios. Requetés, soldados de otro siglo. La guerra civil de 1936-1939 es la más conocida de nuestra edad contemporánea, pero no es la única. Entre 1833 y 1876 los carlistas protagonizaron tres cruentas contiendas con cerca de 200.000 muertos en defensa de Dios, la patria, los fueros y el rey. En 1936, cuando habían pasado más de 100 años desde el inicio de la causa, volvieron a tomar las armas siguiendo las órdenes de su último monarca. Su aportación, sobre todo en los momentos iniciales de la contienda, resultó decisiva para el triunfo de los sublevados. Muy acertadamente, el conde de Toreno llamó a su obra sobre la guerra de la independencia, historia del levantamiento, guerra y revolución de España. Pues en 1808 no solo se inicia la lucha armada contra los invasores, sino que también se pone en marcha un largo proceso político que culminará con la implantación del liberalismo en España. En 1812 la promulgación de la Constitución de Cádiz hacía pensar en un fácil triunfo de las nuevas ideas, pero Fernando VII derogó la legislación liberal cuando regresó a España. En 1820 un golpe de Estado militar instauró de nuevo el régimen constitucional que sería derrocado por la invasión francesa de los 100.000 hijos de San Luis tres años más tarde. El absolutismo parecía sólidamente afianzado, pero la situación cambió en 1830 cuando Fernando VII tuvo la primera de sus hijas, la futura Isabel II. Según las leyes vigentes, si el rey moría sin hijos varones, la corona debía pasar a su hermano, el infante don Carlos. Pero Fernando VII deseaba ser sucedido por su hija, por lo que alteró las leyes sucesorias. Don Carlos, considerado un firme adalid del absolutismo, no aceptó la voluntad de su hermano, y a la muerte de éste dio comienzo una larga guerra civil en que los defensores de Isabel II trataron de conseguir el apoyo de los liberales. El resultado fue que la causa de la reina acabó identificándose con el liberalismo que obtuvo así el poder. La caída de Isabel II en 1868 dio nuevas esperanzas al carlismo, y un joven Carlos VII retomó el estandarte de su abuelo, aunque sin mejor fortuna. Tras la derrota de 1876, y aunque contó con líderes tan destacados como el Marqués de Cerralbo o Vázquez de Mella, el carlismo sufrió un proceso continuo de deserciones y escisiones que hacía presagiar un no muy lejano fin. Máxime, cuando el único hijo de Carlos VII, don Jaime, había cumplido los 60 años sin contraer matrimonio. La proclamación de la República el 14 de abril de 1931, supuso un revulsivo para las huestes carlistas, que veían así confirmados todos sus vaticinios sobre los males que cabía esperar de la monarquía liberal. Es decir, cuando se proclama la República, don Jaime, que entonces era el pretendiente, como es sabido, entiende, junto al staff directivo del carlismo de aquellos momentos, que la caída de la otra rama de los borbones es una noticia que hay que celebrar, que la República en principio puede imponer un cambio de condiciones políticas para el pretendiente y para la rama carlista. Esto fue la primera impresión. A medida que la República empieza a funcionar en el ritmo y en la manera en que luego funcionaría, es decir, concretamente, desde el propio mes de mayo de 1931, aunque hay los primeros incidentes de orden público de carácter serio, el pensamiento carlista empieza a cambiar respecto a la posibilidad de que en la República pueda realmente prosperar una vía política nueva. En el mismo manifiesto de 23 de abril, en que don Jaime hacía presente la disposición de los carlistas a colaborar con la República, exponía su pesimismo sobre a dónde pudiera llevar. Desgraciadamente, mi experiencia política y los largos años pasados en Rusia me han enseñado que una república patriótica, moderada, bien intencionada, puede muy fácilmente y en un espacio de tiempo brevísimo ser arrollada por la avalancha del comunismo internacionalista, destructor de la religión, de la patria, de la familia y de la propiedad. Y eso sí, lo juro, sacrificaría hasta la última gota de mi sangre en la lucha contra el comunismo antihumano, poniéndome al frente de todos los patriotas para oponerme a la implantación de una tiranía de origen extranjero. Claro, resulta que luego entró la República en abril y en mayo estaban ardiendo conventos, iglesias y todo eso. Y claro, pues mi propio padre, yo recuerdo con lo carlista que era, pues casi decía que le daba pena porque es que si hubiese sido una república como anunciaban, pues que hubiera estado tan conforme. Y no me extraña porque, claro, como da la casualidad que los carlistas que eran monárquicos siempre se les había arrebatado por la que se le llamaba la monarquía usurpadora, que era la alforcida, ¿no? Ahora, como carlistas, claro, lo primero que contaba era la cuestión religiosa. Parece ser que cuando ya políticamente se inclina hacia la izquierda, parece que tiene que ser lo primero la persecución religiosa. No sé por qué. La muerte de don Jaime el 2 de octubre de 1931 puso al frente de las filas carlistas a un nuevo monarca, su tío don Alfonso Carlos, antiguo general de los ejércitos carlistas, a cuyo frente había tomado cuenca en julio de 1874. El nombramiento de don Alfonso Carlos fue acogido con un cariño extraordinario. Y ya, entonces, ya, yo fui creciendo, yo estaba estudiando en la Chile, tenía 12 años, 11 años, 12 años, 13 años, y ya fui asimilando la figura de don Alfonso Carlos. Y don Alfonso Carlos fue, después de don Carlos VII, yo creo que fue el rey más querido de la dinastía legítima. La desaparición de don Jaime propició la reintegración en el carlismo de diversas escisiones que se habían ido produciendo a lo largo del tiempo, como la integrista, protagonizada en 1886 por Nocedal, y la mellista, acaecida tras la Primera Guerra Mundial. Surgió así la comunión tradicionalista que utilizó todos los medios a su alcance para revitalizar el carlismo, labor en la que jugaron un papel destacado la prensa y los círculos carlistas. Tenían, sobre todo, el diario El Siglo Futuro en Madrid, que es un poco el buque insignia de la prensa carlista en estos años, más próxima al integrismo y dirigida por Manuel Senante en esos años, pero después tenían diarios en prácticamente todas las provincias españolas y diarios importantes, como eran El Correo Catalán, en Barcelona, Pensamiento Navarro, Pensamiento a la Vez, y también en Sevilla, a partir del año 34, La Unión. Tienen una red de prensa, repito, muy potente y muy combativa. Todas estas publicaciones sufrieron la censura, los secuestros, las suspensiones derivadas de la propia legislación de la Segunda República. Una legislación que, a pesar de que garantizaba la libertad de prensa, sobre todo en la Constitución, después las propias leyes de la República lo impedían. Y en todos estos diarios se vieron muy afectados con suspensiones, secuestros, durante los cinco años, sobre todo a partir del 32 y hasta ya julio de 1936, y cuando gana el Frente Popular en febrero de 1936, sufren saqueos, asaltos, bueno, llevan una mala vida. Toda la prensa carlista combatió lo que fue la República, y eso sí que lo hizo desde el primer momento. La vida cotidiana del carlismo transcurría en torno a sus círculos, que fueron recobrando la vitalidad perdida a lo largo del tiempo. Los había de gran vistosidad como los de Villarreal y Tolosa, pero en su gran mayoría eran locales modestos, en cuya decoración abundaban los recuerdos de las pasadas campañas y los cuadros de los reyes carlistas. Allí se reunía la gran familia carlista, que englobaba a hombres de todas las procedencias sociales, y en la que jugaban un papel importante los veteranos, cuyas narraciones mantenían viva la llama de la causa. Los círculos se transformaron pronto en auténticos núcleos de conspiración contra el régimen republicano y sirvieron de base para la organización de los boinas rojas, que integraban el requeté, y que recibían en ellos la primera parte de su instrucción militar. Para su adiestramiento se publicó un compendio de ordenanzas, reglamentos y obligaciones del boina roja, redactado por Don Pepe, seudónimo tras el que se escondía el doblemente laureado coronel Varela. El 31 de marzo de 1934, una comisión de monárquicos alfonsinos y carlistas se reunió en Roma con Mussolini, a quien explicaron sus deseos de derribar la República Española y sustituirla por una monarquía corporativa. El Duce dio instrucciones al mariscal Balbo para que les entregara una ayuda inicial de 10.000 fusiles, 200 ametralladoras y 1.500.000 pesetas. Se decidió además que varias decenas de jóvenes carlistas pasaran a instruirse a Italia. El 3 de mayo de 1934, Don Alfonso Carlos nombró al abogado sevillano Manuel Falconde secretario general de la comunión tradicionalista. Falconde había sido el artífice de la organización del carlismo en Andalucía, donde logró crear un vigoroso núcleo de requetés, como quedó en evidencia en abril de 1934, cuando varios centenares de ellos desfilaron en el quintillo ante el antiguo general carlista Conde de la Cortina. En opinión del jefe de los requetés navarros, Antonio Lizarza, la venida de Falconde a la secretaría general del partido significó el abandono de la lucha legal contra la República para pasar a la lucha abierta y descarada. Enrique Barrao, que era oficial de complemento de caballería, o sea, era llamallor, tenía ideas sobre la institución militar, el jefe del requeté andaluz era un don Luis Redondo, que era comandante, retirado por la ley de Hazaña, o sea, había, esos dos son los que organizan militarmente al requeté de Sevilla. Ya tienen, hacen instrucción en orden cerrado, hacen guardias dentro del círculo de requeté, lo transforman prácticamente en un cuartel, leen la orden de servicio, o sea, dan un aspecto militar en paz al requeté de Sevilla. Luego ya se atreve a hacer supuestas, a teóricas en el campo. Y en el campo, pues se le dice, le destruyen un poco cómo hay que circular, cómo se hace una guerrilla, algo. El carlismo dio también una gran importancia al desarrollo de su rama femenina, las margaritas, que antes de que comenzase la guerra eran cerca de 30.000. A mí me lo dieron hecho, yo nací el 19 de julio de 1919, se acababan de fundar las margaritas, y mi padrino dijo, le hemos hecho católica, ahora le vamos a hacer carlista, y me ingresaron las margaritas de las primeras, recién fundadas. Y yo he sido carlista, pero en todo momento de mi vida, no he tenido ningún momento de flaquear. Y es duro ser carlista, eh, porque hemos perdido cuatro, tres guerras. Y la última que ganamos, pues, la ganamos, pero no nos valió de nada. La mujer participó mucho en tiempos de la república, y con mucho valor, porque las margaritas se jugaron el tipo, eh, trabajaron bárbaramente. Tasi todas las noches teníamos ropero, y entonces trabajábamos cosas para hijos de carlistas, verdad, que estaban en necesidad, para hacer chargeticas y cosas. Luego también para los veteranos, o sea que, y les visitábamos, había bastante labor. Y luego labor política, hubo muchas que hablaron en mítines, las maestras, estas tenían más preparación, y la mujer, la mujer navarra, pues, dio la cara. Las carlistas verdaderamente, desde el primer momento, estuvieron en la brecha. Poco después, durante la revolución socialista de octubre de 1934, fue asesinado en Mondragón el diputado carlista Marcelino Oreja Eloseki, lo que no hizo sino reforzar la vocación bélica del carlismo. Tanto en Navarra, como en el resto de España, los requetes recibían instrucción militar de oficiales del ejército, constituyéndose una red a cuyo frente estaba la junta militar carlista, establecida en San Juan de Luz. Como jefe del movimiento, se había pensado en el general Sanjurjo, que tras el fracasado alzamiento del 10 de agosto de 1932, se había ido acercando a las filas legitimistas. Los preparativos eran intensos. todos los días, todos los días se iba al círculo. De clase, como mi madre estaba allí, casi todos los días como presidenta de las Margaritas, porque entonces estaban, todas las tardes se estaban haciendo uniformes del requeté. porque nosotros teníamos uniformes para todos los requetes de La Rioja. Estuvieron en el círculo carlista de Chauri, estuvieron dos militares que eran coroneles, o tenientes coroneles de Utrilla y Utrillas y Rata, que andaban clandestinamente por ahí, porque claro, estaban perseguidos, ¿no? Y allí, pues, hablaron no mucho, sino, concretamente, pues, refiriéndose a la situación, pues, de que, en fin, iban buscando el que se afiliara, se apuntara, el que estuviera dispuesto a salir. Y hablaron claramente, diciendo que dispuestos a dar su vida. Nosotros, pues, éramos tres hermanos, los tres nos apuntamos. Y la gente ya, claro, se iba calentando, 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 y empezó el requeté a organizarse. Y nosotros, en la casa del carlista que le llamábamos cuando la guerra de Félix Ochoa, en su casa, que tenía un salón grande, allí aprendimos a hacer la instrucción con aquellos fusiles de madera, que aquellos fusiles de madera, por lo visto, estaban ya de cuando la otra, cuando la guerra carlista del, sería del 84, 83, de esos años. Bueno, y con ese hacíamos la instrucción, que nos la enseñaba García, Leóncio García, que luego fue capitán, con ese. Y allí es donde un día, pero por dos veces, en dos ocasiones, vino el tenente coronel Utrías, y allí nos pidió si estaríamos dispuestos de verdad a salir a la calle, si nos ordenaban, vaya, si estábamos conformes, y todos que sí, al monte, pero ya, a primeros de febrero, del 36, es cuando vino y nos hizo jurar. Dice, ¿juráis, por Dios, que vais a salir el día que se os llame? Sí. Y allí sí quedó. En una conversación celebrada en Lisboa, en mayo de 1936, a la que asistieron Sanjurjo, don Javier y Falcón de, se acordó que si se sublevaba el ejército, los carlistas apoyarían la revuelta, y que si los mandos claves para el movimiento militar no se decidían, los carlistas se alzarían por su cuenta y Sanjurjo se pondría al frente del levantamiento legitimista. Sanjurjo pidió a los carlistas que se entrevistaran con el general Mola, gobernador militar de Pamplona, que había empezado a organizar la conspiración militar. A principios de junio, Lizarza se entrevistó con Mola, a quien ofreció poner a sus órdenes 8400 requetes en Navarra. Comenzó así una larga serie de conversaciones entre Mola y los carlistas, que no resultaron especialmente fáciles, pues Mola quería implantar una república de orden, con sufragio universal, y los carlistas una monarquía católica y corporativa. Las diferencias eran tales que el 9 de julio Mola dio por terminadas las conversaciones y escribió a Falconte en los siguientes términos. El precio que ustedes ponen para su colaboración no puede ser aceptado por nosotros. Recurrimos a ustedes porque contamos únicamente en los cuarteles con hombres uniformados, que no pueden llamarse soldados. De haberlos tenido, nos hubiéramos desenvuelto solos. El tradicionalismo va a contribuir con su intransigencia de modo tan eficaz como el Frente Popular al desastre español. Falconte optó por recurrir a la mediación de Sanjurjo. Lizarza viajó en avión a Portugal y regresó el 11 de julio con una carta para Mola en que se le indicaba que dejara a los carlistas combatir con la bandera bicolor, ya que no estaban dispuestos a sublevarse con la republicana. Y se recogía buena parte de sus peticiones políticas, como la revisión de la legislación religiosa y el establecimiento de un modelo de gobierno no liberal. La carta dio lugar a un nuevo conflicto, pues Mola puso en duda su autoría. El 12 de julio, Falconte dio la única respuesta que consideraba posible a semejante ultraje. Se rompían las relaciones con Mola y no se secundaría ningún movimiento que no fuera exclusivamente carlista. La noticia del asesinato de Calvo Sotelo fue determinante para que se consiguiera llegar a un acuerdo, que no fue otro que la aceptación por Mola de las orientaciones dadas por Sanjurjo en su carta y las que más adelante pudiera dar como jefe del gobierno. El día 15, don Javier y Falconte daban la orden para el alzamiento general. La comunión tradicionalista se suma con todas sus fuerzas al movimiento militar para la salvación de la patria. Está claro que in extremis estas diferencias tienden naturalmente a ser superadas cuando se produce el asesinato de Calvo Sotelo. Y entonces ya don Javier de Borbón, Falconte, etcétera, como dice Falconte en una carta a don Alfonso Carlos claramente, el destino del país una vez asesinado Calvo Sotelo ya es distinto. Aquí no hay más remedio que participar en un levantamiento, aunque no represente exactamente los objetivos que nosotros hemos defendido siempre. Entonces, está claro que el día 16 se llegó a un pacto final que consistía en aplazar cualquier situación política, es decir, cualquier situación política, pero incorporar a estas milicias carlistas a las fuerzas con las que Mola contaba, que Mola, por otra parte, dijo nosotros les necesitamos a ustedes porque no nos fiamos de los soldados regulares, y resulta que los 8.000 hombres que me ofrece Antonio Lizarza de Navarra son clave para que esto pueda tener un éxito inmediato, que es lo que se pretende. De modo que la discusión fue difícil, muy difícil, las cuestiones políticas de fondo no se resolvieron nunca. La muerte de Sanjurjo, el día 20, naturalmente hizo entrar en una vía muy distinta a la cuestión, de forma que el calismo quedó incorporado a la insurrección dirigida por militares, junto a fuerzas como las falangistas y, en menor medida, digo, fuerzas de tipo civil, es decir, combatientes civiles que se incorporan al ejército sublevado. Según un informe del 28 de febrero de 1936, la comunión tradicionalista disponía en dicha fecha de un mínimo de 25.320 requetes, y es posible que dicha cifra aumentase en una tercera parte con anterioridad al 18 de julio. Sin embargo, más de la mitad de sus efectivos se encontraban en zonas donde el alzamiento no triunfó, por lo que fueron rápidamente neutralizados, como ocurrió en Cataluña, Valencia, Vizcaya y Guipúzcoa. La desconexión entre los mandos militares y los jefes garlistas tuvo un altísimo coste, y dio lugar a episodios como el ocurrido en el cuartel de San Andrés de Barcelona, donde se habían presentado 200 requetes. El capitán Reinlein, para contentar a la tropa, no tuvo otra ocurrencia mejor que gritar, ¡Viva la república! ¡Adelante! Y claro, los requetes desconcertados por aquello, cogieron al fusil, lo echaron al suelo y dijeron, ¡No salimos! Al final, salieron del cuartel las piezas de artillería sin acompañamiento de tropa ni de voluntarios. Y a medida que salían las piezas y penetraban en la zona urbana, las iban cogiendo los rojos. En fin, un desastre en el que también tuvimos nuestra parte de burba. ¡Compañero! ¡Atención! ¡El primero que se le ve a sumar por las ventanas! ¡Fuego sobre él! En Navarra, sin embargo, todo ocurrió como se había dispuesto, y en la madrugada del 19 de julio, miles de requetes se concentraron en la plaza del Castillo de Pamplona, con lo que no solo aseguraron el triunfo del alzamiento en la ciudad, sino que también proporcionaron las reservas humanas necesarias para reforzar Logroño y Zaragoza, llegar hasta la Sierra de Madrid y conquistar Guipúzcoa. Nosotros estábamos en Leiza y los chicos pues no pudieron aguantar, y mi hermano Chan se vino, y mamá también se vino, y todo el mundo nos fuimos a Pamplona. En Pamplona, la plaza del Castillo, era un estallar, continuamente llegando en requetes y requetes de los pueblos para ir a los cuarteles a ver a dónde les mandaban y demás. Y comimos con los chicos, que es la última comida que hicimos. Y luego dijeron, ahora nos vamos a los cuarteles porque nos vamos a Madrid. Y vamos a entrar en Madrid en seguida. Y ahora lo daban por seguro que iba a ser una marcha triunfal. Los dos murieron, sí. El uno murió en Somosierra de un tiro, en la toma de Navafría. Y el otro, pues, cogió una enfermedad de pena, de tristeza, y murió al poco tiempo. En menos de un año murieron los dos. Él quiso ir de su propio pie al puesto de socorro. Pero le dijeron, si no puedes, dice, pues no importa, no quiero exponer a nadie que muera por mi culpa. Y llegó al puesto de socorro y los carlistas que había allá le dieron ánimos y le dijeron, pero que eres muy joven que sales de este y dice, si yo he salido para morir por Cristo, ¿qué más bello morir? Y murió allá. Y luego lo trajeron a enterrar a Pamplona. Y está enterrado en el cementerio con el otro humano. Este homenaje a las heroicas brigadas es de gratitud a los que liberaron a Gipuzcoa y entraron en la capital el 13 de septiembre de 1936. Es admiración profunda a los libertadores del norte. Y es también demostración brillante y auténtica de que Gipuzcoa es una provincia española que sabe vibrar como las primeras en fe patriótica y amor a España. El pueblo se asocia espontáneamente al homenaje. Al paso de las brigadas por la avenida de España, hay lluvia de flores blancas sobre las cabezas de los vencedores. Y una bella de ojos verdes de mar, ha prendido sale su sonrisa en los labios apretados de un requeté de Navarra. La toma de San Sebastián permitió que apareciera una publicación infantil carlista de gran calidad. Pelayos. La revista Pelayos fue excelentísima, fue excelentísima. Y fue creada o recreada o creada o nacida en San Sebastián de manos de un grupo de catalanes refugiosos en San Sebastián. Uno de los refugios que huyeron de Barcelona era un dibujante que se llamaba Serra Masana. Este Serra Masana era el dueño o el editor o el redactor jefe de un periódico infantil que se llamaba el TBO. Entonces no había más que el TBO, que era un gran negocio porque era el único que se vendía en España. Pero todo el equipo del TBO huye de zona roja, de Barcelona roja, por ir un paso a San Sebastián. El hecho es que relanzan la revista Pelayos, que era semanal, valía, no sé si eran diez céntimos, y tiraba cien mil ejemplares en toda zona nacional. Y entonces los de Falange dijeron, ah, nosotros también vamos a hacer para nuestros niños, vamos a hacer otro periódico, se llamaba Los Flechas. Pero tenía una calidad muy inferior y una venta muy inferior. Llegó la unificación y entonces dijeron, como ya estamos todos unificados, muera Pelayos y muera Flechas y vamos a hacer una nueva revista que depende de las jerarquías del movimiento, que se llama Flechas y Pelayos. Una sola revista y conjunción copulativa, Flechas y Pelayos. Y eso fue la muerte de Pelayos, lo mismo que murió la comunión tradicionalista con la unificación. Tras el fracaso de las operaciones sobre Madrid de finales de 1936, el mando nacional decidió concluir con el Frente Norte, y en dichas operaciones jugaron un papel privilegiado las brigadas navarras, en las que se encuadraban numerosos tercios de requetes. En buena medida se trataba de una guerra civil dentro de la guerra civil, pues carlistas y nacionalistas creían en Dios, hablaban en vasco, cantaban el Garnicaco Arbola y respetaban los fueros. El árbol santo de las tradiciones vascas, el viejo tronco secular fuerte e inquebrantable, como el alma de la legítima vasconia religiosa y española. Hoy, a la sombra del altar de sus fueros profanados, la Guardia de la Nueva España vigila, hecha símbolo de la fe y la civilización. A pesar del famoso cinturón de hierro que circundaba a Bilbao, el 19 de junio de 1937, los carlistas consiguieron su viejo propósito de entrar en la capital, ante la que cien años antes había sucumbido Zumalacarri, el mejor de sus generales. Como Bilbao fue el gran escollo en las guerras carlistas, la ilusión por tomar Bilbao, la guerra del 36, la ilusión era tomar Bilbao, pero el de tomar Madrid, sí, pero también tomar Bilbao tenía un impacto psicológico enorme. Pues cuando la toma de Bilbao, en ambientes carlistas, claro está, en los ambientes carlistas que yo conocía, todo el mundo dijo la revancha, ya hemos ganado la revancha. Pablo Larraz, que junto con Víctor Sierra Sesúmaga ha realizado una magnífica labor de recogida de testimonios gráficos y relatos orales de los combatientes carlistas, nos da cuenta de algunas de sus peculiaridades. El requeté como fuerza militar de choque tiene unas características realmente peculiares. Es una fuerza disciplinada, entusiasta, que es resolutiva en los momentos difíciles, sacrificada, pero a la vez tiene sus toques anárquicos. Es curioso, por ejemplo, cuando se toma Bilbao, como les llevaban un tiempo prometido a las brigadas de Navarra unos días de permiso, no se les concede y ellas mismas son las que, a punta de mosquetón, toman un tren y se van a los San Fermines para pasar unos días de descanso. Era un poco la continuidad de esa tradición militar del carlismo, de lo que se llamaba ir a mudar la camisa, tomarse unos días de descanso sin autorización militar, en el momento en que ellos creían oportuno. Esto no resta operatividad a las fuerzas en el sentido de que luego muchas veces ellos mismos regresan a su puesto y se traen al hermano pequeño para engrosar el tercio. Aunque la ofensiva republicana de Belchite paralizó temporalmente su avance en el norte, las brigadas navarras reanudaron su ofensiva sobre la cornisa cantábrica el 14 de agosto. Tras los primeros combates, los gudaris se retiraron sobre Santoña, lo que facilitó el avance de las tropas nacionales que el 26 de agosto entraban en Santander. Pocos días después de que los nacionales reemprendieran la ofensiva sobre el norte, las tropas republicanas lanzaron un nuevo ataque para tratar de aflojar la presión a la que se veían sometidos sus compañeros de armas. El objetivo elegido fue Zaragoza, empresa para la que se concentró gran cantidad de medios materiales y humanos y que no era descabellada, pues los efectivos nacionales de la zona eran reducidos. El éxito o fracaso de la empresa vendría dado por la celeridad con que se consiguiera superar la primera línea de las defensas nacionales situada a 60 kilómetros de la ciudad. Es comença el virulai. Es comença el virulai. Vale. Rosa de david, morena de la serra, de Montserrat, esteu, Illumineu la catalana terra. A las 5 de la madrugada del 24 de agosto de 1937, un par de brigadas republicanas con apoyo de artillería y caballería atacaron la posición de Codo, guarnecida por 180 requetés del Tercio de Montserrat, formado por carlistas que habían logrado huir de Cataluña. A ellos se unieron 40 falangistas de la guarnición de Belchite, que habían salido de maniobras y no pudieron volver a su base. La mayoría de las posiciones del pueblo resistió hasta la tarde del día 25, en que fue forzoso iniciar el repliegue hacia la parte alta del pueblo. Un grupo de defensores se concentró en la iglesia y la casa del cura, y otro en el ayuntamiento. Agotadas las dimisiones, el grupo del ayuntamiento trató de abrirse paso a la bayoneta y fue aniquilado. Entre 30 y 50 requetés cargaron a la bayoneta desde la casa del cura unas horas más tarde. Algunos lograron abrirse paso pero la mayor parte pereció en el asalto, y otros hubieron de replegarse al punto de partida. Cuando oscureció, evacuaron la posición en pequeños grupos de los que muy pocos consiguieron evadirse. Antes de la huida quemaron sus documentos personales para evitar que en caso de caer en poder del enemigo pudieran tomar represalias sobre sus familias. De los 220 defensores, sobrevivieron poco más de 40, pero su resistencia, al igual que la de las guarniciones de Quinto y Belchite, fue clave para el fracaso de la ofensiva republicana. ¡Vamos, no deja el hierro! Franco, a diferencia de lo que había hecho en Brunete, no detuvo la campaña del Norte, y las brigadas navarras continuaron su avance hacia Asturias. En esta ocasión la victoria no fue tan fácil como en Santander, pues las tropas asturianas defendieron con tenacidad los pasos de los picos de Europa, aguantando durante cerca de tres semanas en el mazuco. Pero la superioridad de los nacionales en el norte era ya evidente, y el 21 de octubre las brigadas navarras hacían su entrada en Gijón. Con la desaparición del Frente Norte, el triunfo nacional era ya tan solo cuestión de tiempo. Van las brigadas navarras hacia Gijón que se ha rendido a Franco, porque todos los cabecillas rojos huyeron cobardemente y dejaron como siempre en la estacada al rebaño de sus huestes. Gijón ha colgado de blanco sus ventanas y balcones para recibir a nuestras fuerzas. En noviembre de 1937, aprovechando que las brigadas navarras en las que tan importante papel jugaban los tercios de requetés, estaban reorganizándose tras el final de la campaña del norte, Franco presidió en Pamplona una vistosa parada militar en que agradeció a Navarra el fervor con que había apoyado la sublevación, otorgándola la máxima distinción militar, la cruz laureada de San Fernando. En el resurgir de España, se destaca Navarra, de modo señalado, su heroísmo y sacrificio. Fue Navarra la provincia en que se fijaba la mirada de los españoles en los días tristes del derrumbamiento de la patria. Fue el grédico de sus virtudes el que la convirtió en sólida base de partida de nuestro alzamiento. Y fue su juventud en armas el que en los primeros momentos formó el nervio del ejército del norte. Durante toda la campaña, los navarros con su bravura legendaria, encuadrados en los tercios de requetés, en banderas de falange y en batallones, rivalizan en valor con las más distinguidas fuerzas del ejército. En diciembre de 1937, las brigadas navarras abandonaron Pamplona y comenzaron una nueva campaña que les llevó a tomar parte en las batallas de Teruel y Alfambra. La llegada al Mediterráneo, la campaña sobre Valencia, la batalla del Ebro y la conquista de Cataluña. La fuerte impronta religiosa era una constante de las unidades de requetés. en las que era muy frecuente el rezo del rosario, lo que marcaba un fuerte contraste con lo que ocurría en las trincheras enemigas. Eso fue en septiembre del 36, camino de Peñarroya, pueblo nuevo. Salimos de Córdoba, se toma, y en Cerro Muriano nos paran los rojos. Las trincheras estaban relativamente cerca. Y por la noche, nosotros rezábamos el rosario y procurábamos rezarlo en voz alta. Y desde el otro lado, también lo vi, unas tiorras, como decía, repito el calificativo que le daba a un amuno, se ponían requetés. Mientras vosotros estáis rezando, nosotros estamos follando, venid para acá. Y hablo con las palabras que ellas decían. De modo que si a alguien le suena mal en el oído, pues no lo sé, lo quita usted o hace lo que quiera. Pero esas son las palabras que ellas decían. Yo luché en un tercio de requetés andaluz, no navarro. Y llevé como...